¿Qué es el turismo? En la actualidad el turismo supone gran parte de nuestra economía. El 40% del empleo se genera gracias al turismo, el medio ambiente se conserva gracias al turismo, la agricultura se potencia gracias al turismo. En definitiva, tenemos que conjugar esa situación del desarrollo económico y social con la protección de nuestro medio ambiente. Por lo tanto, una ecotasa en estos momentos no tiene sentido en Canarias, principalmente porque ya la situación o la decisión que ha adoptado Europa con respecto a los derechos de emisión encarecen los billetes de avión, la avenida a Canarias, y esto es una pérdida de competitividad. Por lo tanto, la amenaza de los derechos de emisión, la amenaza de la tasa verde que también nos va a poder imponer Europa y ahora una ecotasa hará que otros destinos sean más interesantes que Canarias. Es cierto que la vivienda o la política de vivienda en Canarias es un grave problema, pero creo que radica en la situación de la oferta y la demanda. A mayor oferta, menores precios. A menor oferta, mayores precios. Por lo tanto, si nosotros desde el gobierno tuviésemos una política eficaz, una política eficiente de vivienda pública, evitaríamos que muchas personas que hoy están acudiendo al mercado privado estuviesen elevando el precio y podrían recurrir al mercado de la oferta pública. Y es ahí donde reside el corto, el medio y el largo plazo. Y me explico. El gobierno tiene que comprar vivienda terminada. Tiene que terminar vivienda que está semi-terminada y tiene que construir vivienda. Y para eso hay que hacer una apuesta firme por la vivienda, dándole seguridad jurídica a los propietarios para que en lugar de colocarlas como viviendas vacacionales, las tenga en alquiler. Que ese es el objetivo que tenemos que perseguir también junto con el desarrollo de vivienda pública. En Canarias hemos visto en los últimos cuatro años muchos eslogans. También los hemos leído, los hemos podido escuchar por parte del gobierno de Canarias. Pero ni una sola acción. Ni una sola acción para luchar contra el cambio climático. Ni una sola acción para conservar el medio ambiente. Y han permitido que se siga quemando fue el oil. Algo que me parece una barbaridad, porque es lo que más contamina. Por lo tanto, creo que es oportuno caminar hacia el gas como paso intermedio hacia el hidrógeno verde para caminar definitivamente hacia las energías renovables. Este es el camino. Una escalera que hay que subir peldaño a peldaño, pero que hay que hacerlo con valentía. Lo que no se puede hacer es llenar Canarias de eslogan y no hacer nada para que no se siga quemando fue el oil. Indiscutiblemente, Canarias está tendiendo hacia el envejecimiento de su población. En apenas un año estaremos como líderes de toda España en cuanto al número de población envejecida. Y es un dato para el que tenemos que estar sumamente preparados. Hoy en Canarias viven 480 personas en los hospitales, aún teniendo la alta médica. Y este es un dato que nos invita a pensar la urgencia, la necesidad que tenemos de que el Gobierno actúe y no delegue en los cabildos. Ahora mismo está delegando la dependencia, la parte sociosanitaria, y nosotros entendemos desde el Partido Popular que tenemos que actuar con contundencia. Un plan de infraestructura sociosanitaria, la parte sociosanitaria tiene que estar gestionada desde la sanidad y no desde derechos sociales y ayudar a los cabildos para que puedan llevar a cabo las políticas de dependencia y, como he dicho, sociosanitarias. Creo que es fundamental. Si no, fracasaremos dentro de poco tiempo.